Hola amigos una vez más con ustedes en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo sobre novedades de adobe cc 2015 en esta ocasión una novedad relacionada con photoshop y con las aplicaciones móviles que presentó adobe y específicamente quiero hablar de una aplicación que se llama adobe shave adobe forma con la cual podemos capturar entonces alguna diseño que tengamos hecho puede ser a mano y ese diseño convertirlo luego en una forma que podemos utilizarlo dentro de photoshop que voy a mostrarles he diseñado entonces aquí como pueden ver un dibujito muy sencillo ese personaje lo que hago es mover entonces dentro de mi aplicación móvil el slide que puedes ver hasta que el elemento se ponga verde totalmente no tanto allí y voy a capturarlo presión el botón verde entonces y estoy capturando la imagen si deseo perfeccionar un poco más los bordes o deseo eliminar partes entonces simplemente amplio el zoom y con menos puedo entonces tocar y eliminaría esa parte si coloco esto en más entonces lo que estaría haciendo es agregar partes a mi diseño cuando tenga listo la captura y esté satisfecho con la misma simplemente lo voy a dar un clic entonces aquí en el chulo y voy a aceptar espero entonces que él haga el diseño lo captura y allí tengo mi forma podría perfectamente perfeccionar regresando vemos que en la parte superior me quedó algo verde entonces voy a seleccionar la opción de menos voy a seleccionar le digo más le digo ok y ya tengo entonces mi dibujo perfecto voy a llamarlo simplemente estigma así y lo voy a decir guardar aquí ya lo tengo entonces mi biblioteca me pregunta que si quiere valorar la aplicación voy a decirle que en este momento no y ya lo tengo aquí en mi biblioteca entonces dentro de mi aplicación adobe shape lo que hago ahorita es simplemente irme a photoshop y voy a mostrarles acá entonces voy a actualizar aquí dándole clic a este icono de Adobe Creative Cloud como pueden ver entonces aquí ya lo tengo mi estigma lo que hago es crear un archivo nuevo para mostrarles y lo que hago luego es seleccionar aquí color negro como color frontal y puedo arrastrarlo a mi composición voy a seleccionar voy a presionar la tecla al y lo suelto y allí lo voy a tener voy a aplicar entonces la transformación y ya podría perfectamente aquí manipular de nuevo las dimensiones del mismo si quisiera hacerlo un poco más grande o un poco más chico y si quisiera cambiar el color simplemente tomaría digamos el bote de pintura y tomaría un color diferente y se lo aplicaría y allí entonces dándole la personalización que yo desea a mis figuras útil para crear entonces diferentes tipos de trabajos con nuestro aplicación photoshop y pues me parece que es una novedad bastante interesante que debes probar la aplicación es compatible entonces con android y con ios así que puedes pasarte por la tienda de tu proveedor de aplicaciones bien sea apple store o si trabajas con android entonces la google play y descarga entonces esta aplicación para que la pruebes y para que entonces innoves en tus trabajos con photoshop pues espero entonces esta revisión les haya gustado si les gustó regalame un like suscríbanse en el canal de segunda hora de noche nos vemos en una próxima ocasión bye bye